En el video anterior Porque nosotros somos cuervos Ahorita nos acaban de regalar una tembresía de Netflix por 6 meses A ver, el primer capítulo en que nadie ¡Ustedes! ¡Chicos! 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 ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué pasa cracks? Muy buenas a todos ¿Cómo estamos? ¡Un aplauso para los intereses! Este señor que están viendo No, no es Marco de Gil No, tampoco es el Vitor Que no, tampoco es Adal Ramones La verdad no sé quién sea Pero le preguntó a Finn Jones, mejor conocido como Iron Fist Y a Charlie Cox, mejor conocido como Daredevil Si ya se habían echado unos tacos ¿Y qué pensaban de los mexicanos? ¿Cómo es trabajar con Kristen Ritter? ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¿Qué nos espera en Defenders? Charlie no quiso contestar Dijo, ah sí, lo mismo que ese güey ¿Qué es lo más gracioso que ha sucedido en el set de grabación? Ah, con que le echaste la bolita a Charlie Ah, ya se acordó Charlie Tú como siempre salvando la situación Quick story We got off set So basically we wanted to escape We were working all together We wanted to escape and go for like a late dinner So we all kind of escaped set Me, Charlie, Kristen and Mike And we went to this sushi restaurant We went to have some sushi It was the first time all four of us had had a meal together Getting to know each other We were right in the middle of shooting And then we got a text Our boss saying you have to come back We have to finish shooting the day I left the restaurant first And there was a kid A young guy outside And he saw me leave And he went No way And then Finn came behind me And he went Oh my God And then Mike Luke Cage came out After him He was like Oh my God And then Kristen came out And I think he almost faded Ok, lo que trataron de decir fue esto Hey, what's up guys Is everything alright? No way It's a love fella Oh my God Nice shirt, kid Oh my God Hi, kid ¿Qué es lo que más les gusta de interpretar sus personajes y los de sus compañeros? I mean, it was just great to actually work together Energy between each other Like, you'll get on really well And the characters really work well together So it was just fun to work with all the other guys Yeah, you know, we've got four great characters And the shows, you know, people have loved the shows One of the great things about working for Marvel Is that all these characters exist in the same world Y Charlie nos iba a deleitar con su voz al mero estilo de Nirvana Things are she gonna sing for us? Ok, please Oh, please Please Pero se chiveó Luego vino el concurso para ganar premios Ay, papá Bien hecho, crack No sé qué le preguntaron, pero se la supo Siguiente ¿Cuáles son los poderes de Jessica Jones en el cómic? Chica que tiene el saco que está parada que está saltando tú Eh, no te escuchamos, amiga Grítalo, grítalo Bien ahí Cerca de c*** todita Pero se rifó ¿Qué edificio aparece en el púster animado de Iron Man? A ver, ahí les va el púster animado ¿Ustedes saben qué edificio es? Pónganlo en los comentarios ¿En qué episodio y de qué forma aparece Stanley en verde? Una, dos, tres No, 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 no No, nadie va a ganar Ok, creo que quedó más que claro que esta nadie se la supo Grítalo, grítalo Con c***o Rápido, si no Reacciona, papá, que se te va la liebre No, 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 no No, papá, pero o sea, tampoco me quieras engañar O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué no se la saben? Están muy c***os todos Pero es que, no sé, en qué episodio, en qué episodio No, pues es que yo vi dos temporadas completas ¿Cómo pretendes que me acuerde de en qué capítulo? O sea, nada más te faltó preguntar en qué minuto No seas mamón ¿Qué actores de Iron Fist vinieron este año a México a promover la serie? Ajá ¡Esto! Muy bien, muy bien Una última, una última ¿Cuál es el nombre de la primera actriz que se integra como villana? ¡Adi Mathers! ¡Sí, señor! ¡Aplausos! ¿Quién quiere ver el primer episodio? ¡Aplausos! 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 ¡Bien, bien por los ganadores! ¡Se rifaron! ¡La playera! ¿Qué? ¿Cómo te la ganaste? ¿Mi playera? ¡No, wey, tus calzones! ¡Ah, no! Yo no gané un carajo Nos la regalaron por asistir Sí, fue una grande Gracias, Netflix ¿Quieren ver magia? ¡Abala, quedabra! Una revista Palomitas y refresco Ya está pactado lo de la invitación en septiembre al evento de Club de Cuervos Así que denle a la campanita para que ustedes sepan cuando yo subo un video nuevo ¡Cuervos, cuervos! También un agradecimiento especial La primera, pero no la última vez que sale mi mamá en el canal Y pues tiene esto que decir Estoy muy contenta y con muchas gracias que la pasé súper Conocimos a dos actores La verdad no recuerdo los nombres Y, bueno, pues me gané mi playera Poster, mi revista ¿Y tu membresía de Netflix? Ah, la membresía Ya les habíamos mencionado Vengo feliz Pasé muy padre Gracias y todo De que ahora sí vamos otra vez a la killer cueva El 18 de agosto tengo una cita con Jessica Jones Con Daredevil Con Iron Fist Y con Luke Cage Y pantalla Y unas buenas botanas No lo olviden 18 de agosto se estrena Defender Ahora, para los suscriptores de Netflix O para los que desean contratarlo Se vienen pedazo de estrenos nuevos Nuevas temporadas Y bueno, chavales Eso ha sido todo por el video de hoy Ya saben, si les ha gustado el video Denle macizo al botón de like Si les gustan los videos del canal Suscríbanse Les dejo por aquí mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos En la próxima Pero de verdad Cuánto no... Protagonistas de Club de Cuerdos 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 Cobar Serie de Popeye Uno de los Me c***o en las b***s Previviendo es Cobar Gracias patrulla Protagonistas de Club de Cuerdos Creo que alguien va a disfrutar de esto Ok, creo que es hora de que alguien por aquí Tiene un festín de palomitas Sobre todo porque ama las palomitas Más que a nada en el mundo Más que a nada en el mundo